Alguien dijo que Eugenio Derbez era el mejor comediante de México Con ustedes, el pendejo que lo dijo A usted, señora y señor, que me ha brindado el honor De estar hoy noche conmigo Permítame, por favor, quitarle su mal humor Con las cosas que yo digo Mariano el Costeño, soy amigo del buen humor Y también quiero ser su amigo Mi mano a todos les doy Y con ella el corazón Y de esto Dios es testigo Mariano, Mariano Por delante tengo el mar y por atrás el océano Mariano, Mariano Por delante tengo el mar y por atrás el océano ¡Pero quejejo! ¿Qué tal queridos amigos, damas y caballeros? Bienvenidos, gracias, gracias, gracias por sus aplausos Aunque pocos, pero yo sé que son sustanciosos Si fuera cierto que el artista vive del aplauso Me matan de hambre, hijo de la chinga Por Dios, quítenme la dieta, ya ve cómo estoy de flaco Estoy quedando puro trapo, Dios mío ¿Qué tal queridos amigos? Gracias por estar con nosotros Bienvenidos a esta noche, a esta fiesta Que es de ustedes, en la que nos vamos a divertir Yo, por supuesto, vengo ya más que listo para divertirme Espero que ustedes también Gracias una vez más por compartir este momento con nosotros Mi nombre, para los que no me han visto en la televisión Es porque todavía no he salido Pero no pierdo la esperanza de salir cualquier día de esto Ahorita que venía yo allá afuera me puse a dar autógrafos Nadie me los quería recibir, pero yo los daba Qué hijo, el chinga, llévatelo, ándale, chinga guay está, ándale Menito, no seas acotejado, ayúdame a hacerme famoso como de lugar Ay, Dios mío Mariano es mi nombre, Mariano Mariano el costeño, que en dialecto costeño significa Trópico sensual Mariano Mariano Mariano, yo soy de Acapulco Acapulco, mi tierra es preciosa Acapulco Tiene una peculiaridad Allá en Acapulco nacen puros hombres inteligentes Las mujeres tienen una consigna en Acapulco Prefieren morir vírgenes Que parir pendejos Allá en Acapulco al que llegan a ser pendejos Lo meten de cómico y lo mandan a chambear por todas partes de la República Mexicana Eso sucede con nosotros en Acapulco Acapulco es un lugar bonito, de magia, de encuentro Y no siempre fue así No Una vez fuimos azotados por el huracán Paulina ¿Se acuerdan? ¿No? Ese huracán que devastó Acapulco y nos dejó patas para arriba Me acuerdo que cuando sucedió el huracán Paulina Había sido en la madrugada De un 7 de octubre Y entonces En la mañanita y siguiente En la mañanita Llegó nuestro presidente en ese entonces Cedillo Y dijo En Acapulco Se quedaron 5 mil familias Sin hogar Dijo Casiano Sin hogar Porque no quisieron Había un chingo de agua Y alcanzaba para todo el pueblo Luego Cedillo dijo Que se entera el mundo Que Acapulco Está de pie Fue cuando intervino yo Y le dije ¿Usted no viene a ayudar o se viene a burlar? ¿Cómo no va a estar de pie Acapulco? Si el agua se llevó la cama La mesa La silla La hamaca El catre Todo Le digo La gente está parada Esperando a que usted el gobierno Vaya a darle al ojo a la gente Pues se enojó tanto Que no les dio al ojo Les dio albergue Temporal Pero albergue al fin Me acuerdo que esa mañana Le hablé a Casiano Mi compadre Casiano Le dije Casiano Casiano Pinche nombre Casiano O semiorificio Como ustedes le quieran decir Le dije Oye Casiano ¿Cómo le hablé por teléfono? Le dije ¿Cómo te fue con el huracán Paulina? Me dijo Bien brother Se me mojaron unos trastes Aquí Unos muebles Unos papeles Unas pertenencias Pero bien Dentro de todo Me fue bien Hasta me benefició ¿Cómo te va a beneficiar imbécil? Le digo Si Acapulco está todo destruido Patas para arriba ¿Cómo crees eso? Dice Si ¿Te acuerdas de los terrenos Que tenía en el cerro? Le digo Claro Me dice Ahora los tengo en la costera Hasta ya se los da rato El huracán Paulina Casiano es un amigo mío De la infancia Simpaticísimo Negro De más Por Dios Negro Pero negro Que azulea de negro Con el pelo muy Muy chino No sé Como le digan ustedes Allá en la costa Le decimos Muy cuculuste ¿Sí? Y puchunco Allá para Ay Dios mío Por San Cristóbal de las Casas Por allá Por Chiapas Allá A esos cabrones Le dicen Colochos Y en otras regiones De la república Desconoco Como les digan Por ejemplo A mí Me gusta ir a Mérida Porque en Mérida Me dicen Adiós lindo Hermoso En cambio Acá en la costa Me dicen Adiós Ojetes O sea Que chingadera Su risa Señora Por el amor de Dios Vámonos Respetando Pero Casiano es negro Vamos a tomar el tema Casiano Casiano O sin verificio Mi amigo es negro Desde la infancia Y nos reíamos mucho Le decíamos La mosca sin alas Porque parecía Una mosquita Casiano Yo lo cotorreo mucho Respecto a eso ¿No? Respecto a que le digo Oye Casiano Tú ya sabes Por qué los negros Tienen las palmas De las manos blancas Y las plantas De los pies también Me dicen No Porque Dios Cuando los pintó Los puso a gatas Cabrón Y tú sabes Por qué todos los negros Tan narizones Tienen la nariz así Chata Media grandota Con las fosas nasales Muy gruesas Me dicen Porque Porque ahí les metió Dos dedos Para darles la segunda mano Y Casiano me dice Y tú sabes Por qué tengo el pene blanco Me digo Porque Porque te lo dejé caer Cuando tenía la pintura Fresca hijo de la chica Le digo No Casiano O sea Casiano Se pasa de vértebras De tiburón A veces Lo ataco mucho Y se defiende el negro Porque así es el negro Costeño Que no se venga No es buen costeño Por eso yo soy vengativo Y de que me vengo Me vengo Casiano Mi amigo de la infancia Un día le digo Casiano Pero por qué eres negro Carnal Por qué eres tan negro Te salió un lunar En todo el cuerpo O te asoleaste de más Me dicen No Soy negro Por equivocación Porque cuando yo nací Antes de que yo naciera Perdón Me dice Mi papá Estaba haciendo el amor Con mi mamá Entonces mi papá Le dijo a mi mamá Vieja Apriétalo Y así me dejó Carón Pero Casiano Pero Casiano Me cae muy bien Porque tiene su pegue Llega a la playa Y le dice a la mujer Esquióbole Biscocho Ya llegó Su Leonardo DiCaprio Y opérate Güey El titán Y dice Un dios No se quemó ¿De dónde sacas Que eres DiCaprio Tú Arrecho de los diablos Casiano Mi amigo Hemos pasado Una y mil aventuras Pusimos un negocio Del parachuto En Acapulco Porque hemos andado Buscando trabajo El desempleo Está difícil Por Dios Un día me dice Mi mujer La Enedina Oye ¿Tú qué harías Si ganara Lo que gana El presidente Vicente Fox Digo Hombre Enedina Me gustaría saber ¿Qué haría Vicente Fox Si ganara Lo que yo gano Mi salario No causa impuesto Causa lástima Chingaú Al salario Del mexicano Le dicen La regla La menstruación ¿No cierto? ¿No? No, claro Porque Mira Tarda un mes Para llegar Y te dura Tres días Nomás El chingo Dinero en las manos Porque se va todo Ven las deudas En pagar aquí En pagar allá El deber es lo primero Dicen ¿No? Y es lo que yo hago Yo le debo un chingo De gente Entre ellos A Casiano Mi amigo Pero Le he pagado Con afecto Con cariño Ha habido momentos En los que me ha ido Muy bien Y lo he alivianado Casiano Mi camarada Pusimos un negocio Del parachute Me acuerdo que Del parachute Del paracaídas Ahí andábamos En Acapulco Nos llegó un cliente Un argentino Dijo Che Me quiero subir Al paracaídas Le dije Oye Ya vas carnal ¿Cuánto cuesta? Le digo Trescientos pesos ¿Qué? ¿Trescientos pesos? Le digo ¿Se te hace caro? Me dicen No Le digo Vaya Se me hace un robo Hijo de la chinga ¿Cómo? Trescientos pesos Le digo Bueno Pues es lo que cuesta Si te quiere subir Le digo Meramente Si no Pues llégale Me dice Bueno Doscientos pesos Y ahí lo negociamos Le dije Mire ¿Cuánto trae? Le dice Doscientos pesos Yo por doscientos pesos Lo único que puedo hacer Por usted Es amarrarlo de la lancha Y no ponerle el paracaídas ¿Cómo? Pues sí güey ¿Por qué quiero el paracaídas? Ustedes de todos modos Caen mal güey Los argentinos caen de la chinga Así ya Que lo jalen Hombre No hombre Entonces le puse el paracaídas Lo amarré Los arnés y todo Y Cassiano estaba en la lancha Le dije Jálale brother Vámonos Que sale mal el argentino Y ahí va el argentino Y fue la chinga No manches Rebotando en el mar Haciéndose nudos Ahí en las olas No manches Dije Cassiano Se ahoga El argentino Se está ahogando Me dijo Cassiano Que le tiro Le digo a toda su familia Hijo el Que se ahoga junto con ese güey Que broncota Nos metimos con el argentino Pero después Nos llegó una gorda Pero gorda Me recordó una novia Que yo tuve A mi novia le decían La fata güey Porque encapsulaba la grasa Pero ella Hasta que yo le dije Un día Ya no vas a ser más gorda Nunca jamás Te voy a comprar Un kit de jabones reductivos Se lo compré Y el abdomen Le quedó de pelos Yo de pendejo Le compré el jabón Crece Con el que crece Pelos Y entonces Llegó la gorda Y me dijo Oiga me puedo subir Pero esta era gorda Gordísima la gorda Que se quería trepar Al parachute Por Dios santo Bueno estábamos Arreglándonos en el precio Ahí en la playa Cuando llegaron los ecologitas A regresarla al mar Digo que poca más Mi novia era diferente Mi novia era muy gorda Mi novia la gorda Me acuerdo que Que no se vestía de largo Se vestía de ancho Además mi novia la gorda Luego se vestía de azul Con color blanco Salía a la calle Y la gente le decía Taxi Taxi Muy gorda Me gustaba Porque entre más carne Más pecado Y llegó la gordita Y me dice Oiga me puedo subir Al parachute ¿Cuánto cuesta? Le digo 300 pesos Mi reina Pero para usted 600 Capaz que nos chinga Al parachute Dice bueno Me fui a chingar Los amarres De un barco Allá que estaban Porque no le quedaban Los arnés Que nosotros teníamos Y dice Oiga ¿De verdad me aguantará Este parachute? Le digo claro Este parachute Se lo chingamos Una nave de la NASA Que cayó aquí En la laguna De tres palos De Acapulco Le digo claro Que la aguanta Y al se lo puse Como pude Casiano en la lancha Le dije Brother Jálale porque está pesada Hijo de la chingada Vámonos Ahí va la gorda Hijo de la chingada Su mecha mar y mar ¿Cuándo crees Que levantó el parachute? Never in the life Iba la gorda Haciendo surcos En el mar Parecía que traía Esquíes Hijo de la chingada Ella sola La sacó tonelada Y media de camarón Solita ella Bueno con decirte Que la virgen Que tenemos ahí Hundida en caleta Lamentó a cacaletilla No un desmadre Ecológico Que nos andaba armando Las cooperativas Pesqueras Andaban detrás de mí Rentanos Las hijos Las hijas La chingada Prestanos La tantito Hijo de verdad De Dios Andale Echanos la mano No hombre La gorda Se nos anda abogando Le dije Casiano La gorda Se oga hermano Traía un traje Amarillo huevo Prendido De eso Ya ves que hay mujeres Ridículas Ay Dios mío Que cuando van a Acapulco Usan unos trajes de baño Tan ridículos Se ponen unas cosas Acá de esas Para la celulitis Que se llaman pareo Acapata para la celulitis ¿No? Porque Pero las gordas Usan unos trajes de baño Que de la época Del porfiriato Desde el pescuezo Hasta las rodillas Y con faldita Aquí adelante ¿No? Cuando se van metiendo Al mar Se les va levantando La faldita Y parece que traen Este crinolina Sí No Así son las gordas Se va la gorda Y le dije Oye brother Pero el color Del traje amarillo De la gorda Era amarillo Prendido huevo De ese color De chingame La retina Del ojo O sea De ese Que aunque no la quieras ver La veja fuerza Caramba Le dije Brother Se está jugando la gorda Casiano Borneala para la orilla Hombre Y ahí viene Casiano Con la lancha La bornea para la orilla Cuando llega a la orilla La gorda Cuatro chamacos Se le trepan encima Vámonos Digo Si no es banana Ahora Bájense La verdad No manche La gorda Estaba inconsciente La cintura Para abajo Le había quedado Dentro del agua A la gorda Y la cintura Para arriba Fuera del agua Dije Casiano No manche Dice Casiano No manche Hay que darle la respiración De boca a boca Succionarle el agua Que ha tragado Para reanimarla De alguna manera Dice No pero no manche Está muy trompuda Yo creo que tú vas a ser el bueno Dije Ni habla Ahí voy Agarra la gorda Y empiezo a succionarle Boca a boca El agua Que había tragado Chupo Y escupo Me dice Casiano Primo Digo ¿Qué pasó? Dice ¿Sabes qué? Sacala completamente del agua Si no va a secar el mar Esta chingada La cintura Le había quedado Dentro del agua Lo bueno Es que se alivia No dice jue Sin levantar cargos Si no en qué bronca Nos mete Nos ha ido mal En todos los negocios Con Casiano y a mí No hombre No ha sido la única cosa En la que nos ha ido mal Nos ha ido mal También en el amor Hombre en el amor Que mal Que le vaya a uno mal En el amor